Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola Laura, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Para ti esta serenata, muchas favor De parte de tu mamita, que Dios te bendiga Que cumplas muchísimos años más Esperamos que tengas la oportunidad Yo soy el 14 de noviembre con el Mariachi Juvenil Primera Clase Pero aplaudan porque entonces... ¡Gracias! 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 Negrita de mis pesares O de papel volando Negrita de mis pesares O de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuándo Así me dijiste a mí Por eso vivo esperando Y ese aplauso ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! Fuerte el aplauso Bienvenidos ¡Sí, señores! Buenas, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo ven? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo está la princesa? Está clica Para ti esta serenata Con muchísimo amor Muchísimo cariño De parte de tu mamita Dale un besito Un abrazo Los demás un aplauso Bien fuerte Bueno, antes de continuar Vamos a pedirles un segundito Que nos acomodamos un poquito ¿Cómo damos estas tres sillitas aquí? Eso es ¿Alguien que quiera hacerse aquí? Eso es Como te decía Princesa, la bruta para ti La serenata de parte de la mamita Esperemos que te guste La disfrutes Y vamos a cantarles Happy Verde Así que todos nos van a acompañar Con la malmita Y nos vamos con eso ¡Eso es! Y todos con la malmita Que se escucha la palma ¡Palma, palma! ¡Acá, palma! A mí, está del amor ¡A mí me de mí! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Mari, ¿cómo son los arcos? Una bollita bien fuerte para la hora Que se escuche la bollita Mari, vamos a donar una canción ¡Eh! ¡Joder! Tómame, se cargó emociones, su cumpleaños Vamos a decirle con amor a todos Que la felicitamos Y que si va a querer muchos más Que la gente la tiene que cuidar Que mi padre de la vida le faltará ¡Joder, mamita! ¡Eh! Y que les cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en este vivir, todos ¡Joder, cumpleaños, muy feliz! ¡Joder, cumpleaños, muy feliz! ¡Joder, cumpleaños, muy feliz! Tus amistad ya llegamos aquí A compartir esa gran bendición de misión de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Te encontrarás mucho más De la gente que te quede Te cuido bastante Porque yo de mi parte A mí me cuidaré Mil felicitaciones Te encontrarás mucho más Y ese aplauso muy fuerte Bueno, antes de continuar No sé si ya le dijeron algunas palabritas ¿Ya le dijeron las palabritas? Sí, tú también ya les dijiste Sí Repítanme un chiquito Algo que quieras Para que queden ahí Algo que quieras decir Desde ahí, si quieres Pues, pues, me da repetibles a todos Que, pues, gracias Que, pues, me faltó también agradecerle a mi papá Por también acompañarme la mayoría de vida Y, pues, lastima que no está acá Pero, como está grabando Vas a ver Pero cuando nos salimos Están bien, ¿qué? Bueno, un aplauso bien fuerte Bien bonito Y vamos con estas acciones Porque recuerda que para toda tu familia Tu mamita Tu mamita Tú siempre serás Su niña bonita Así que dale besito Bien grande Bien bonito Un abrazo Y vamos Con eso que dice, muchachos Dice así Y ese aplauso bien lindo Para la de Escúchese Yo creo que a todos los hombres No es de pasar Y lo mismo Que cuando van a ser Y tal vez Quisiera Tener un niño Luego en esta asegurada Sufrir una decepción Y después Y después La quiere Y luego en esta asegurada Cuando la llego Cuando la llego a querer Si un día se casa Mi niña Vestida de flan Dice así Y luego en esta asegurada Y luego en esta asegurada Tener un niño Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi laura bonita Conto la Diego que es mi niña bonita, es mi laura Bonita Y ese aplauso dio fuerte para ella Vamos con esto bien bonito Con esto que se llama Ha llegado un ángel Y el aplauso y el abracito y el besito para ella Hoy hace quince años que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el atardecer Llegan ramos de rosas a regalos y cosas Como muestras de amor Solo para Laura Ella ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el amanecer Ha cumplido quince años, va subiendo el pentaño Que la no florece Y es un ángel Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia de lo eterno para ser la luz Que ilumine mis senderos para ver mejor su amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y flor Con perfume a más hormonal, solamente amor Ay, 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 ya Laura Un fuerte aplauso que se escuche para ella Seguimos con bonitas canciones que metemos para ti con esta cinta Esto es un ángel traído especialmente para ti Se llama Sabes Una Cosa Bueno, vamos con eso, mía lindo, te alizas también psicológicamente Porque ahorita vas a bailar con nosotros No, no te alizas No te alizas No te alizas Vamos con eso Eso lo dice Y la bullita, ya que es vamos a daros Que pasamos la bullita El aplauso muy fuerte para ella Todos Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero conmigar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras ni venís o ni mobrosa Quizás con una rosa Yo no puedo decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Yo quiero, niña hermosa, este entrego con una rosa La bendita que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las espinas Y lo bonito que sentí Y lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Fuerte el aplauso para ella Que se escuche Seguimos con eso Muy bien bonito Que se llama Por favor no crezcas nada Por favor Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese perdirme que ya Por favor Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Y el aplauso fuerte para ella y el besito Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Lo que no merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Y el aplauso fuerte para ella, que se escuchen Bueno, ya casi voy a ir al baile, tranquila Mientras sigamos llorando un poquito Con eso, qué bonito, eso que dice Así, muchachos Bueno, y bien, así nos van acompañando Un saludo Bueno, bueno, chao Hoy es un himno día Fecha especial para ti Cumples quince años, mi Laura Que los hombres le hacen muy feliz Solo te pido, mi niña Que no olvides esto, niñez Y tampoco a tus empatitos Los que te vieron y crecer Y que si un día se enoja Y no puedas comprender Quiero que entiendas, mi niña Que lo hacemos por tu bien Hace quince años, mi niña Nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te casas tres tantas cosas Tus huevos y tu riñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Hace quince años, mi niña Nos alegraste de la serie Hoy nos alegras a todos Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Te casas tres tantas cosas Tus huevos y tu riñez Pero esperabas ansiosa Tú ya querías crecer Venir la panita que se sube De las cosas que se sube De las cosas que nos quedan al corazón Veniré tus lindos ojos Y miraré tu lindos ojos Y miraré tu lindos ojos Y yo te digo A ver todos A ver, ¿cómo se llama la cumpleañera? Laura Se les presento, ¿Laure? Mucho gusto A ver, todos Laurita, listo, vamos a decirlo todos A ver Laura A ver, todos, bien fuerte ¡Ay, Laurita! ¡Ay, Laurita! Es el nombre que yo llevo Y nos acompañan con la partida, ¿Listo? Palma, 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 palma ¡Un, dos, tres, amane, chi! ¡Bárense! ¡Un, dos, tres, amane, chi! ¡Bárense! ¡Ajá! ¡Sí, de la noticia! ¡Porque ella sí! ¡Ven para acá! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a escoger cuatro mujeres! ¡Bueno, tres! ¡Por qué? ¡Estas, tú! ¡Eso es, es! ¡Tres mujeres más! ¡Las que tú quieres! ¡Listo! ¡Tráelas! ¡Las que quieres! ¡Las que quieres! A ver, cada uno va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti la orina, el que tú quieres, el que quieres. Mira, mami. Niñas, lo que quieras, el 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 que quieras. Su merced, vea, su merced, hágale, agarre, el que quieras. Vaya, por eso, ¿qué quieres? Coge uno. Pero mariachi, un marco. Y ella le sigue la cuerda. Eso, eso, vaya, vaya con él. Pero no, vaya con él, vaya con él. Tú, no le digas, sí, no es tan cualquiera. Es medio cualquiera, pero no tan cualquiera. Ven para acá, pasa. Niñas, se van a hacer detrás del mariachi, por favor. Cada una detrás de su mariachi, con confianza, detrás del niño. Niños, niñas, liso, liso, venga, para acá. Liso, agarra aquí, con fuerza, la marito. Liso. Y nos acompaña con la palma, ¿le son? Prueba, 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 prueba. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres. Un, dos, tres, va. Cava, 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 cava. Y el aplauso que está un poquito. Ahora se van a hacer al frente del Mariaci, por favor. ¿Quién vea la señora, no? Ay, cágasela, estoy viendo. Juiciosa, ¿no? A ver, cada una mirando al Mariaci, no le den la espalda, no respondan. Son muchachos peligrosos, son mis que se dio cuenta. Mirando al Mariaci, mirándolo. Eso, mirándolo. Eso. No seas celoso. No seas tóxico. Eso. A ver, camando la cinturita, moviendo la caderita. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Que le baile el perro, que le baile la hoja. Que le baile baja agua, que le baile con jambu, 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 jambu. Que le baile el perro, que le baile la hoja. Que le baile baja agua, que le baile con jambu, 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 jambu. ¿Se dejó ganar? Se dejó. Y en mi sendilla se acaba de llorar en mi corazón Y en mi sueño de templo y perigo Mi señora, mi señora ¿Qué, qué, qué? ¿Ah, qué si ya? ¿Eso? ¿Voy a mi señor? Y se puso roja Y en mi sendilla se acaba de llorar en mi corazón Y en mi sueño de templo y perigo No es cierto, chico Está bien, permiso A ver, bien fuerte, bien bonito Todos, ¿cómo dice? Ay, Laura A ver, sumarse, cierto Vamos a decirle a alguien que le diga bien fuerte A ver, bien fuerte Ay, Laurita Bien, bien Buen aplauso, sí, señores Bueno, ¿y será que el mariachi se merece un aplauso? No Bueno, pero abrazo Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes la invitación Y queremos entregarte este pequeño recordatorio Con muchísimo cariño con muchísimo cariño para ti De este día tan especial Que Dios se bendiga Que cumples muchísimos, muchísimos años más en compañía de toda tu familia Que la próxima se encuentre tus notitos domingos Tengo un aplauso bien fuerte para ella Que se escuche ese aplauso Y vamos a despedirnos con esta linda canción Para que apagues tus quince primaveras Así que esto ¿Qué dices, muchachos? Gracias, muchachos Vivirás deprisa Este es lo que cantarás aunque sentir un beso Y cuando apagues tus manos encendidas Comprenderás que aún te quieren ni nada Y si en primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir Fuerte el aplauso que se escuche para ella Y la bullita y el aplauso fuerte que se escuche para ella, para Laura De esta manera se despide María Chico Monil Primera Clase Muchas gracias por la invitación Recuerda seguirnos en las redes sociales En Facebook, Youtube, Instagram Como María Chico Monil Primera Clase Y hasta una próxima oportunidad Feliz fiesta Y invitamos a una foto con los chicos Con los chicos Con los chicos Con los chicos Y invitamos a una foto con los chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!